RTG, radio y televisión de Guerrero. RTG, radio y televisión de Guerrero 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 RTG, radio y televisión de Guerr Inhalo y exhalo y despacio vamos a caminar con las manos bien pegadas al tapete, llevo pierna izquierda hacia atrás, despacio desde aquí, inhalo, elevo, estiro, primero que nada estiro, checo mi compás, mirada hacia el frente y entonces presiono rodilla ya que me sienta estable, inhalo y exhalo y aquí voy a respirar y voy a escuchar mi conteo y sostener por cuatro, tres, dos, uno. Voy a dejar las piernas donde están, flexionadas y lo único que voy a mover son mis brazos hacia atrás, exhalando, inhalando, por seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Aquí estoy en guerrero uno, respirando, manos al centro, voy a abrir mis brazos en T, voy a respirar, inhalando y exhalando, solamente voy a cruzar y abrir para darle movimiento y calentamiento a mis hombros, pero sigo realizando mi fuerza con rodilla. Inhalando y exhalando por cinco, cuatro, tres, dos, uno. Muy bien, ahora sí puedo estirar pierna, voy a estirar, voy a tomar mi triángulo abajo de rodilla, espinilla, tobillo o si puedo deditos de los pies. Mi tobillo trasero lo voy a girar para que sea más cómodo y poder abrir mi triángulo completamente. Si puedo aquí arriba, abajo de rodilla, si es mi primera vez, un poquito más abajo, poco a poco tu cuerpo con tu respiración te va a permitir hacer el triángulo mirando hacia arriba en tu mano. Inhalo y exhalo por cuatro, tres, dos, uno. Respiro, nivelo mis brazos, mirada hacia el frente, presiono rodilla y aquí me quedo en guerrero dos. Tal vez en este guerrero dos no puedo presionar tanto rodilla porque es el primero de la mañana, pero respiro. Inhalo y exhalo por cuatro, tres, dos, uno. Manos al centro, giro, cambio de pierna con cuidado, llevo pierna contraria hacia atrás, despacio. Aquí puedo bajar rodillas si lo necesito o si hemos visto las prácticas con anterioridad, voy a aventar mi peso hacia adelante, mirada hacia el frente. Desde aquí, con los codos bien pegados a tu torso, voy a hacer una pequeña lagartija. Inhalo, inhalando hombros hacia atrás, perro boca arriba, exhalo, perro boca abajo. Pedaleo, respiro, checo cómo me siento y con cuidado camino donde están mis manos. Diez juntos, toco el tapete total, lo trato, te casi no flexiona rodillas. Inhalo, inhalo, medio levantamiento, mirada hacia el frente, exhalo, bajo. Vuelvo a inhalar, respiro tal y como comencé la práctica del día de hoy, manos al centro del corazón. Inhalo, elevo mi flecha, vuelvo a estirar mi torso de un lado, tal vez ahorita ya se siente mi cuerpo un poco más caliente de cuando comenzamos el movimiento. Inhalo, exhalo, bajo mis manos, llevo pierna contraria hacia atrás que es la derecha, esta vez dejo mi tobillo donde está el trasero y solo elevo mis brazos. Primero me centralizo elevando mis brazos y cuando me sienta listo o lista, ahora sí, puedo presionar rodilla en guerrero uno. Y desde aquí lo único que voy a enfocar es llevar mis brazos fuertes hacia atrás, exhalando, inhalando. Por seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y aún aquí donde estoy haciendo fuerza, manos al centro, estoy respirando, inhalando y exhalando siempre por la nariz. Abro mis brazos entre, y otra vez puedo inhalar y exhalar, metiendo y sacando los brazos. Por cinco, cuatro, tres, dos, uno. Manos al centro, ahora sí puedo estirar pierna delantera, el tobillo trasero lo hago más cómodo girándolo. Y ahora sí puedo tomar mi triángulo abajo de rodilla, un poquito más abajo en la espinilla, tobillo, deditos de los pies. Y cuando me sienta lista, abro, giro, mirada donde está mi mano hacia arriba. Y aquí me quedo y respiro. Por cuatro, tres, dos, uno. La mano que está arriba, el brazo lo nivelo y me preparo para guerrero dos. Inhalo y exhalo. Y aquí respiro, sigo con mi fuerza, con rodilla presionada hacia el frente. Por seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Manos al centro, giro con cuidado, planto mis manos en tapete o toalla. Aviento mi pierna hacia atrás, empero boca abajo. Pedaleo mis piernas, tobillos, deditos de los pies, aquí puedo respirar. Y si me siento lista, respiro. Tomo una inhalación profunda con la nariz y entonces bajo a mi plancha, mirada hacia el frente, hombros hacia atrás, espalda derechita y abdomen contraído. Aquí sigo respirando por cinco, cuatro, tres, dos, uno. Regreso a perro boca abajo, pedaleo, checo mis caderas, respiro. Camino a donde está enfrente mis manos o puedo flexionar rodillas sin despacio, tomo un pequeño salto, brinco. O camino hasta donde están mis manos. Diez, juntos, toco el tapete total. Inhalo y exhalo. Tomo mi bloque, caja o pequeño libro, flexionando rodillas y entonces estiro mis brazos y tomo mi postura de silla con bloque. Inhalando y exhalando, me quedo aquí, espalda derechita, por cuatro, tres, dos, uno. Inhalo, exhalo, dejo mi bloque, vuelvo a inhalar grande y profundo y estiro mis piernas, manos al centro del corazón. La razón por la que abrimos los brazos en T en un momento es porque los vamos a ocupar ahorita. Inhalo y exhalo, brazo izquierdo va a pasar por debajo del derecho. Vamos a abrir las manos y vamos a tomarlas, entrelazarlas, tratar de llegar aquí. Si el día de hoy es mi primera postura de águila, me puedo quedar aquí sin problema o puedo tomar las manos. Pero eso sí, hombros hacia atrás, no estresados. Me preparo, inhalo profundo, respiro y ahora sí, flexiono en mi silla. Me puedo quedar aquí, silla uno, respirando por cuatro, tres. Esta es una silla con águila. Uno, dos, uno. Si quiero un poco más, elevo mis piernas, pedaleo, dejo mis brazos donde están, llevo pierna derecha sobre pierna izquierda. La encrapo por un lado, respiro, protejo, me equilibro y puedo bajar una vez más. Si siento que es mucho para mí o me empiezo a caer, no importa. Sal y regresa a la postura. Inhalo y exhalo por tres, dos, uno. Suelto mi pierna, bajo mis brazos, respiro, me vuelvo a oxigenar y vuelvo a centralizarme. Vuelvo a abrir mis brazos en T, vuelvo a checar lo que es mi águila. Ahora llevo brazo derecho por abajo y brazo izquierdo por arriba. Si es mi primera vez, aquí me puedo quedar en T o puedo tomar mis manos entrelazadas. Hombros hacia atrás, espalda derechita. Inhalo y exhalo con las piernas y pies juntos. Bajo, sostengo mi silla. Silla con águila, nivel uno. Y me puedo quedar aquí y respiro por cuatro. Tres, dos, uno. Si quiero un poco más, pedaleo. Ahora voy a dejar mi fuerza en la pierna derecha. Abrir pierna izquierda y engraparme. Y desde aquí, respiro. Desde el abdomen, bajo. Sostengo mi silla con águila. Y respiro. Por cuatro. Tres, dos, uno. Suelto. Desengrapo. Desde abajo, inhalo. Grande y profundo. Respiro. Me oxigeno. Una vez más, ahora voy a tomar lo que es mi pesita al centro del corazón o dos botellitas de agua pequeñas. Y vuelvo a trabajar lo que centralizamos la práctica del día de hoy, la postura de silla, pero ahora con modalidad de peso. Codos pegados a tu torso. Respiro. Voy a, primero, a llevar mis pesas hacia atrás y hacia adelante. Pero, con mis rodillas flexionadas, codos bien pegados. Inhalo y exhalo. Flexiono en mi silla. Espalda derechita. Hacia atrás. Hacia arriba. Exhalando. Inhalando. Por seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Exhalo. No dejo de respirar para poder realizar mi fuerza. Inhalo y exhalo. Y desde aquí, ahora sí, puedo abrirme caja, no mis codos, lo que le llamamos la caja imaginaria, encuadrando mi cabeza, mi mirada entre medio de las pesas, hombros hacia atrás, respiro, flexiono, sostengo mi silla y aquí me quedo. Respiro. Inhalo y exhalo. Y desde aquí, puedo abrir mi pesa, puedo meterla. Inhalando. Exhalando. Por seis. Cinco. Estoy trabajando mi abdomen, mi fuerza, mi alineación. Por cuatro. Tres. Dos. Uno. Exhalo. Suelto mi pesa despacio. Vuelvo a inhalar. Profundo. Y respiro. Ya con mis tres modalidades de silla, ahora sí, puedo hacer mi secuencia completa. Llevando mis piernas hacia atrás primero, bajando en postura de niño, abriendo rodillas, aventando mi torso hacia atrás, cadera, metiendo cabeza y masajeando mi frente en el tapete. Y desde aquí me centralizo para volver a empezar, completo, con la postura que he aprendido. Silla normal, silla con águila o silla con pesa. Inhalo y exhalo y respiro y despacio voy a elevar en mi mesa. Checo bien mis manos. Bien, encuadradas. Rodillas bien abiertas a la anchura de tu cadera. Bajo mi cabeza, checo mi distancia, me puedo mecer un poquito hacia atrás y hacia adelante. Y despacio desde aquí voy a quedarme en rodillas, voy a inhalar grande y profundo. Respiro, manos al centro del corazón. Hacemos una pausa aquí en saludable y en breve regresamos aquí desde Playita Santa Lucía a terminar tu práctica de Corpa o el yoga. Tú como papá y mamá no me dejarás mentir que nuestros grandes amores son nuestros hijos. Así que si nosotros nos vacunamos, también los estamos protegiendo a ellos. Por eso y por mucho más, vacúnate. Entra a quelavacunanosuna.org y conoce más del tema. Hashtag quelavacunanosuna. Consejo de la comunicación. Voz de las empresas. RTG, radio y televisión de Guerrero. Bien, ya estamos listos para continuar nuestra práctica de Core Power Yoga desde Playita Santa Lucía. Estamos aquí de rodillas con la espalda derechita. Ahora sí, podemos colocar las manos en nuestra postura de mesa una vez más. Manos bien pegadas al tapete, rodillas bien pegadas al tapete y en peines también. Bien, mirada hacia el frente y entonces para comenzar la secuencia abro pierna izquierda hacia atrás, puntitas hacia abajo. Trato que mi pierna no se eleve tanto, esté en altura media, abdomen bien fuerte. Y con mi respiración me puedo quedar ahí o puedo abrir mano contraria. Si quiero aún más el día de hoy, me levanto tal vez con energía, tomo mi botellita de agua o pesa y aviento mi poder hacia adelante. Inhalo y exhalo y respiro por tres, dos, uno. Exhalo, bajo, planto bien mi mano, despacio, abro la contraria, puntitas hacia abajo. Bien, centralizo mi cadera, mirada hacia el frente. Me puedo quedar aquí, abro mano contraria o si quiero más, tengo más energía, tomo mi pesita botella de agua y aviento mi poder hacia el frente. Inhalo y exhalo y respiro por tres, dos, uno. Exhalo, me preparo, respiro, me centralizo y ahora sí, tomo mi postura de perro boca abajo. Pedaleo mis piernas, checo cómo me siento y ahora bien, como mi cuerpo ya está motivado, ya está, ahora sí que listo para mi secuencia, abro pierna derecha arriba, puntitas hacia abajo, misma pierna, la planto entre medio de mis manos. Trato de acortar un poquito mi compás, que sea cómodo, pero no giro ninguno de mis tobillos, todos están viendo hacia el frente. Elevo, respiro, vuelvo a elevar en guerrero uno, dejo mis piernas estiradas, presiono rodillo. Y aquí me centralizo, bajando mis brazos hacia atrás, inhalando y exhalando, haciendo mi fuerza de mis brazos. Y desde aquí, respiro, manos al centro, vuelvo a abrir mis brazos en T, y esta vez no abro y cierro, solamente voy a llevar brazo izquierdo por abajo del derecho, voy a tomar mi T, voy a tomar mis manos, en postura de águila con guerrero uno. Inhalo y exhalo y respiro por tres, dos, uno. Suelto mis manos, manos al centro, estiro mi pierna, tomo mi triángulo y ahora sí mi tobillo trasero lo puedo girar y puedo abrir mi triángulo aquí, abajo de rodilla, espinilla, empeine o hasta los deditos de los pies, tal vez. Aquí me quedo en mi triángulo y respiro. La mano que está arriba, la nivelo a la altura de mi cadera, presiono rodilla, sostengo, guerrero dos. Y estoy haciendo mi secuencia completa. Inhalo y exhalo, llevo mi mano trasera, la engrapo en cadera y la delantera la elevo a guerrero invertido. Aquí sigo respirando por la nariz, inhalando y exhalando. La mano que está arriba, despacio, va a recargarse en rodilla y la otra hacia el frente. Mirada donde está mi mano, dirigiendo. Manos al centro, giro y despacio voy a tomar mi pesita o botella de agua, la voy a llevar al centro del corazón y ahora estiro mi pierna, abro mi caja despacito, presiono, guerrero uno, con pesa. Inhalo y exhalo y respiro, y despacio, estiro, exhalo, inhalo, por cuatro, tres, dos, uno. Presiono rodilla y ahora abro mi ventana, cierro, por seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Exhalo, pesas al centro, las bajo, planto bien mis manos, llevo piernita hacia atrás, puedo bajar rodilla o si ya lo hice con anterioridad en alguna otra práctica conmigo. Aviento mi torso hacia adelante, mi peso, mirada hacia el frente, codos pegaditos. Tomo un perro boca arriba, mirada hacia el frente, relajo los hombros. Adiento mi torso hacia atrás, perro boca abajo, respiro, me puedo quedar aquí, sostengo y vuelvo a tomar mi aire, mi respiración. O si quiero un poco más, de aquí, vuelvo a tomar mi plancha, abdomen duro, mirada hacia el frente, espalda derechita, piernas bien estiradas. Exhalo, vuelvo a bajar en perro boca abajo. Desde aquí me preparo para tomar mi pierna contraria, inhalo profundo desde el abdomen, estiro pierna izquierda. Y con fuerza la voy a plantar entre medio de mis manos. Si mi compás está muy abierto, lo acorto un poco, mis tobillos están viendo hacia adelante. Abro mis brazos, estiro mi pierna primero, me acomodo y entonces presiono rodilla. Aquí me quedo en guerrero uno, sin modificación, solo bajo mis brazos, elevo, exhalo, inhalo. Por cuatro, tres, dos, uno. Manos al centro, me voy a quedar aquí, solo voy a abrir mis brazos en T y ahora mano izquierda por debajo de la derecha. Me puedo quedar aquí en T o tomo mis manos, las entrelazo en guerrero uno con mi águila. Y respiro por tres, dos, uno. Despacio, suelto. Desde aquí voy a tomar mi triángulo, voy a girar mi tobillo derecho y voy a abrir mi triángulo de este lado. Abajo de rodilla, espinilla o deditos de los pies. Y desde aquí, mi mano que está arriba, la anivelo. Presiono, guerrero dos. Inhalo y exhalo y respiro. Sostén. La mano que está atrás, la engrapo y me preparo para hacer guerrero invertido. Aquí sigo respirando, inhalando y exhalando por la nariz. La mano que está arriba, el brazo que está arriba, va a bajar a recargarse a rodilla para sentirse cómodo. Y el otro va a apuntar y dirigir hacia el frente. Aquí respiro. Por cuatro. Tres. Dos. Uno. Manos al centro, me preparo para plantar bien mis manos al piso, llevar mi pierna hacia atrás. Y ahora sí, puedo bajar rodillas una vez más, lo que le llamamos charuranga, o aventamos nuestro peso hacia adelante. Girar hacia el frente, codos bien pegados. Hago un perro boca arriba. Inhalo. Hombros bien desestresados hacia atrás. Y descanso. En perro boca abajo. Y tomo mi postura de niño. Inhalo y exhalo, meto cabeza, estiro, respiro por cuatro, tres, dos, uno. Muy bien, desde aquí puedo subir en rodillas una vez más. Vuelvo a tomar una inhalación grande y profunda. Respiro, tomo mis manos, hombros hacia atrás. Me preparo para tomar mi pesita o botellita de agua al centro del corazón. Cuando me sienta lista, voy a girar mi pesa boca arriba, voy a inhalar y exhalar por cuatro, tres, dos, uno. Esta fuerza en los brazos, que mi pesita me ayuda, la botellita de agua, me permite mantener mi fuerza en mis brazos para poder realizar alguna postura que requiera toda esta fuerza. Despacito, desde aquí voy a volver a tomar mi postura de mesa, inhalando en vaca, exhalando en gato, relajando mi columna y centralizando mi respiración. Y desde aquí enrollo los deditos traseros, elevo, perro boca abajo una vez más. Y desde aquí respiro y me voy a preparar para hacer mi postura de equilibrio. Entonces, camino donde están mis manos, pies juntos, trato de que estén siempre juntos, toco el tapete o piso total. Medio levantamiento a rodillas o espinillas, mirada hacia el frente y exhalo. Y desde abajo, inhalo, grande y profundo, respiro. Manos al centro del corazón. Ahora sí me puedo colocar en medio de mi tapete o toalla, ya sin pesas, sin nada, entonces voy a plantar mi pierna derecha, bien plantada en tapete. Voy a abrir mi brazo izquierdo, mano izquierda. Voy a tomar mi empeine. Si es mi primera vez, me puedo quedar aquí, mano en cintura. Estoy tomando mi empeine por atrás y estoy checando mi equilibrio. Si me caigo, retomo esta postura. Abdomen fuerte, respiro. Si quiero más, llevo mi brazo derecho arriba. Voy a estirar, inhalando y exhalando. Y entonces, puedo aventar mi peso hacia atrás de mi pie, aventando mi mirada hacia el frente, tomando la postura de bailarina, hasta donde me lo permita. Y respiro por tres, dos, uno. Bueno, regreso, peso, engrapo, pedaleo mis piernas, vuelvo a tomar una inhalación profunda y entonces centralizo. Y checo tal vez la fuerza de mi pierna contraria. Puedo plantar bien la pierna izquierda. Voy a abrir mi codo izquierdo y mi mano izquierda. Y entonces, abro del otro lado. Tomo mi empeine, me centralizo, mano en cintura, me puedo quedar aquí, respiro. Me puedo quedar también aquí y si siento que me caigo, retomo. Respiro. Ayuda a enfocarse un punto en específico, aventando mi peso hacia atrás, pierna hacia atrás, mirada hacia el frente. Me quedo aquí en postura de bailarina. Por cuatro, tres, dos, uno. Exhalo, regreso. Tomo una inhalación grande y profunda, respiro. Y ahora sí, me empiezo a preparar para mis ejercicios de relajación de mi espalda. Despacio, me voy a sentar, voy a estirar primero mis piernas. Si tengo mi caja o bloque o libro, lo puedo poner atrás, por si en un momento cuando me acueste lo quiero llevar a mi cabeza. Froto mis manos al centro del corazón, aviento mi peso y todo lo que no necesite, frotando mis piernas hacia adelante. Metiendo cabeza, aquí sí se vale encorvar poquito columna. Y me quedo y respiro por cuatro. Tres, dos, uno. Ahora bien, despacio, me voy a empezar a acostar despacito, cabeza en bloque o tapete. Inhalo y exhalo. Una vez que ya te acostaste, abra sus rodillas al pecho. Inhalo y exhalo. Y despacio, estas piernas las voy a girar y recargar de un lado, brazos del otro, lo que le llamamos parabrisas. Inhalo y exhalo. Y respiro por cinco, cuatro, tres, dos, uno. Despacio, giro, estiro mis piernas, no importa que caigan a piso, rodillas juntas y estiro mi espalda. Este ejercicio de estiramiento de parabrisas es súper rico para tu espalda. Y sigo respirando por cuatro, tres, dos, uno. Muy bien. Por último, estiramos piernas, entrelazamos por atrás y estiramos cada parte de tu columna vertebral, tu cuello, tu espalda, tu cabeza. Tomando mis manos por atrás, entrelazándolas y tomando mi flecha, que es mis manos juntas con mis dedos pulgares juntos. Despacio, voy a tomar fuerza desde el abdomen y voy a inhalar, me voy a sentar estirando espalda derechita. Aquí puedo cerrar mis piernas en flor de loto o mariposa, la que tú quisieras agarrar. Y desde aquí, inhalo grande y profundo, me descentralizo, manos al centro del corazón. Llevo mis manos boca arriba en abundancia, abro los ojos y respiro. En esta postura de flor de loto, agradecemos a Playita Santa Lucía desde Acapulco y a Programa Saludable, por permitirme estar con ustedes en casa todos los días. Mi nombre es Cindy Villegas y te espero con más práctica de Core Power Yoga. ¡Gracias! 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 Vive la magia, luz y color de los fuegos artificiales. Show de Pirotecnia, año nuevo 2022, Acapulco. A partir del primer segundo del año, sigue la transmisión en vivo del espectáculo de pirotecnia más esperado. Y recibe el año nuevo con nosotros. Show de Pirotecnia, año nuevo 2022, Acapulco. Solo a través del canal 4.1 de televisión o en nuestras redes sociales oficiales. Invita al gobierno del estado, a través de la Secretaría de Turismo y Radio y Televisión de Guerrero. RTG, radio y televisión de Guerrero. Los artistas plásticos nos muestran su visión del mundo y muchas historias a través de su obra. Hoy conoceremos a Felipe de la Torre y Álvaro Sardoni, dos artistas mexicanos que nos comparten su obra y su manera de trabajar. Yo soy Alexia, esto es de todo, comenzamos. La vida de los artistas plásticos muchas veces es determinante para el tipo de obra que ellos crean. Álvaro, ¿en tu caso de qué manera tu historia personal determinó al artista que eres? Bueno, a mí siempre tuve la inquietud desde muy niño de la tercera dimensión. Empecé yo creo que a los nueve años con clases de pintura, dibujo. Y nos quedamos mucho ahí, esta señora me tomó como alumno de Irene Lindros, una gran pintora, para llegar a las tres dimensiones. Pero ella dijo, bueno, hay que empezar con el dibujo, la pintura. Y ahí nos quedamos, anchos. Pero yo seguí jugando siempre con mi plastilina. Pues me hacía con esta inquietud de modelar. Yo, mi escultura es modelada, el final es bronce o resinas a veces. Y para mí sí era una necesidad de como reinventar mi mundo. Dicen que los artistas crean porque hay una imperfección.